¡Aplausos! La inmensa palanje obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja, lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no entiendo qué significa tu evolución. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. ¡Aplausos! 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 ¿Y señor Méndez? ¿Para cuándo es el viaje? La semana que viene, en el historiado. Sirvan. Que sirvan. Sirvan la mesa. Señores, la comida está lista. Pero ninguno de nosotros va a mover un dedo. Aquí está sentado alguien que ha sido boicoteado por explotador. Y no seréis servidos hasta que ese chupasangre de Fernández no se vaya. ¿Pero qué está diciendo? Pero esto es una insolencia. Esto es un insulto a la fecha patria. Y a las señoras aquí presentes. Nada, nada. Aunque patria y no moveremos ni un dedo. O será el chupasangre o nos serviremos. Señores. Señores. Calma. ¿Qué problema hay? Nos servimos nosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias.